¡No! ¡No le voy a dar mi celular! ¡Cállate! ¡No le voy a dar mi celular! Antes de llegar a Guayabú, Jalisco, antes de llegar al puente viejo, es antes, es antes ahí... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor Sin Censura. Hoy vamos a platicar acerca de esto que se está destapando, esta cloaca, en la Fiscalía General de la República, donde parece que bajo el cobijo y bajo toda orden de Hertzmanero, los oficiales arman diferentes grupos para ir a asaltar casas. Y resulta no nada más eso, sino que lo hacen bajo el pretexto de que es un simple cateo. El último que realizaron fue en el Estado de México, en un muy, pues, millonario, aún un millonario empresario, dentro de su exclusiva casa. Y bueno, pues esto trae más dudas que certezas en cuanto al trabajo en la Fiscalía. Y para abordar este tema, está conmigo Pamela Ceballos, a quien doy la más cordial. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues la verdad que estoy impresionada de esto. Nunca pensé, o sea, pude pensar muchas cosas, pero esto jamás que iban a llegar a este punto de engañar a las personas y decirles, oye, venimos a hacer un cateo y terminar, pues, despojándolos de todas sus pertenencias, ¿no? Que ya estos son extremos. Y pues ya, o sea, no les basta lo que se roban en los puestos que tienen. Ahora también, tramar todo este tipo de cosas, me parece, la verdad, muy, pues, muy mal. La verdad de su parte. Así es. Vamos a empezar con la columna que tenemos aquí a continuación. Vamos a ver, justamente, dice, así roban en la FGR, cual delincuente. Dice, iban a robarse varios millones de dólares que les habían dicho de que un empresario guardaba en su casa en el club de golf Valle Escondido en Atizapán, Estado de México. Y esto fue lo que les dijeron. A ver, cabrones, ya tienen conocimiento que vamos por el papel, o sea, el dinero. Esta vez no agarran nada, no tablets, no celulares, nada electrónico, ya saben. Entramos por la muñeca y salimos. Eso fue lo que dijo el comandante identificado como Rogelio Martínez, quien llevaba una chamarra negra de la Agencia de Investigación Criminal. Y aparte, ahí cabe resaltar que dice, esta vez, o sea, que no es la primera vez que lo hacen y que en otras ocasiones no solo van a poner dinero, o sea, que los despojan de todas sus pertenencias. O sea, se llevan, ahí menciona lo que se habían estado llevando en ocasiones anteriores. O sea, cuántas víctimas de esto ha habido. De hecho, ahí las va a mencionar más adelante. Dice, iban a robarse varios millones de dólares que les habían dicho que un empresario guardaba en su casa del club de golf. Desde ahí ya huele un poco raro porque qué empresario, por más rico que sea, no tiene en su casa tanto dinero. Y me ayudas con lo siguiente. Claro, dice, aquel día viernes 3 de abril de 2020, un policía de Atizapán, que se volvió testigo colaborador, recibió una llamada de un excomandante de la inteligencia de ese municipio, Jorge Adrián Castro. Quería ver si le podía conseguir una patrulla para esa noche porque iba a hacer un cateo con excompañeros de la federal en el que iba a haber algo refiriéndose a que nos iban a pagar. Entonces, o sea, de ahí, lleno de corrupción también porque ya, ni siquiera que forman parte, sino que ya están por fuera y también están actuando todos en conjunto. Así es. Esa tarde fueron al fraccionamiento que los policías iban a asaltar. Se retuvieron en una casa muy vistosa en la que había dos escoltas. De una habitación salió un hombre apodado El Gordo. Se llamaba Rafael Almaraz. En 2016 había sido comandante de Realidad y Tránsito en Ciudad del Carmen. La habían llevado a ese puesto. Guillermo Sayas, entonces director de la policía de Campeche y delegado en el GAM cuando la tragedia de Newt Divine. Entonces, bueno, pues aquí habla un poquito acerca del pasado de este gordo, de cómo llega ahí. Y finalmente dice, cuando lo interrogaron, dijo, sin embargo, que aquel hombre solo había acudido a su domicilio a solicitar que se hiciera una supuesta limpia. Y después se siguieron con su travesía. Y luego, más abajo, dice, esa noche acompañados por otro policía que conocía bien el sector Valle Escondido, se reunieron en la avenida Ruiz Cortines con el resto de los participantes del disque operativo. Y cerca de la medianoche, el comandante les dio las instrucciones oficiales. Eran 40 hombres. Entre ellos había policías del Estado de México y también agentes de la FGR. Y finalmente se dispersaron, se pusieron paso a montaña, se le quitaron las placas a sus carros y pasada la medianoche, dijeron que simplemente iban a un cateo. Operativo Seido. Fue todo. Y obviamente, pues, nos dejaron ingresar. Esta gente sí, de a de veras, eso fue lo que dijeron los testigos, con esa gente no te puedes meter porque sí te dan para abajo. Se oyeron gritos que rompían cosas, sacaron al final de cuentas las pantallas, bocinas, ropa, cargaron al fin con una mochila piel de negra, tan pesada que tuvieron que cargarla entre dos. Afuera, afuera. Se los oyó gritar. Entonces, esto es básicamente lo que no nada más cometen en la Fiscalía General de la República, sino también lo que vimos que sucedió hace unos días, hace una semana, en Tabasco, donde cerca del municipio donde se originó el presidente, en este caso fueron seis marinos golpistas, los que ingresaron a robar a una casa, así, sin más. Sí, claro, aparte, yo creo que prácticamente las pantallas y todo eso es nada más y nada menos que la propina que ellos mismos se llevan, porque obviamente el maletín, pues, no era para ellos, era para alguien más, ¿no? Un mochilón. Entonces, vamos a ver cómo fue eso de la Marina, que no debe ser muy diferente. A Jorge y a Javier que se calmen. Los elementos intentan quitarle el celular a la mujer que está... ¡Vamos a salir! ¡No! ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No! ¡No le voy a dar mi celular! ¡Sáquese! ¡No le voy a dar mi celular! ¡No! 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 ¡Javier! ¡No! No papi, no, está que mal. No, 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 no. No, vaya, no. No, no, no. Dios mío, no, Dios mío, no. No, no, Dios mío, no. Entonces, bueno, pues ahí vemos en parte cómo se han coludido de esta manera tan increíble. Que están todos revueltos, o sea, ya ni siquiera son los marines y la FJR no. O sea, aquí ya podemos ver que ya son los que ya están fuera, los que están dentro, los marines, o sea, todos están coludidos para hacer este tipo de cosas. O sea, en este caso, pues no había nadie en la casa, como menciona ahí, el dueño estaba en Europa, entonces el otro muy a gusto allá viajando, y pues acá se metieron. Pero en el otro caso, imagínate, las personas ahí dentro, lo que tuvieron que pasar, todo porque ellos, pues, quieren el camino fácil y llevarse las cosas así, porque sí. Finalmente, gracias a GPS, las investigaciones fluyeron, y sí, dieron que cuatro vehículos de la flotilla de la FJR habían registrado actividad en valla escondido entre 3 y 4 de abril de 2020. Justamente, justamente más o menos en horario que ellos entraron a hacer su desmán en el domicilio. Y más abajo, pues, sigue relatando acerca de todo esto, y resulta que llegamos a una parte interesante. Y dice lo siguiente, Fernández era parte del equipo de Fernando Neira Espinosa, director de investigación policial en apoyo a mandamientos que, a su vez, forma mancuerna con el jefe de la Policía Federal Ministerial, Antonio Pérez García, cuyo historial de irregularidades y corrupción se remonta a los tiempos de Genaro. Bueno, recordemos que, según esto, se había hecho una limpia para sacar a todo lo que oliera a Genaro, y al final, vemos que todavía queda gente leal a él, y así como a Calderón. Sí, claro, aparte que, como ya te digo, o sea, también los tienen comprados estas personas, y obviamente, pues, no digo que no tengan necesidad, ¿no? Pero, pues, al menos deberían de tener más fidelidad a su país, en lugar de estos corruptos. Todos tenemos necesidad, pero no todos vamos a robar como estos tipos, que, vuelvo a lo mismo, veíamos hace unos instantes lo que pasó en Tabasco, mientras que acá, simple y sencillamente, pidieron como si fueran los jefes un avión de la Fuerza Aérea para irlos a rescatar en un topón. Por favor, ahí, antes de llegar a Guayabo, Jalisco, antes de llegar al puente, viejo, es antes, es antes, ahí hay un carralar atravesado, es antes, viejo, es antes, es Guayabo, es Michoacán todavía. Mira, Jarocho, este, ¿qué es el Guayabo, Michoacán? El Guayabo, Michoacán es donde están todos los monstruos y está en toda la puta cerona. Este, ahorita te voy a mandar bien el audio, güey. Y los contra, los contra, los monstruos están sobre la carretera antes de llegar ahí al puente de Guayabo, Jalisco, Guayabo, Michoacán. Allí, como aquí serán unos, unos mil metros del puente, están sobre la pura carretera, ahí están los monstruos en la carretera, ahí nos están tirando. Allí están las trojas de nosotros también y están los de ellos, pero ellos son puros monstruos, necesitamos que volar, viejo, por favor. De Guayabo, Michoacán, como a diez minutos hacia adelante, como a Guayabo, Jalisco, ahí está la ubicación. Pues ahí le piden al boludo, nomás aparte no alcanzamos a escuchar, pero al boludo, pues así le llaman a los aviones. Entonces, pues vemos que, pues sí, se intenta hacer la lucha contra la corrupción, pero pues al final no se puede limpiar de todo. Claro que no, y habiendo tantos elementos, no se sabe quiénes sí son leales a México y quiénes son leales a estos corruptos que ya ni siquiera están aquí. Pero de todas maneras, pues aquí queda su sombra y su rastro de corrupción, que no hay forma de esfumarlos. La verdad, aunque el presidente se esfuerce muchísimo por acabar con esta corrupción, sabemos que va a ser un trabajo de no un año, no dos, sino de que muchísimos para lograr sacarlos por completo. Así que amigos, pues ya llegamos al final de este video. Le agradezco a Pamela Ceballos que haya estado aquí con nosotros. Gracias a Tifer y pues dejen en los comentarios lo que sea que opinen, dejen su like, comparten nuestro video y no olviden suscribirse a este, su canal. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, nos vamos a estar a la próxima porque recuerda que la verdad no será libre.